Hola buenas, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de regalos de revistas. Os voy a meter unos clips de algunas revistas que he grabado y os voy a enseñar un par de ellas que me he comprado. Así que empezamos. Bueno pues como decía he comprado un par de revistas y he grabado unos clips de los regalos que traen algunas de las revistas que yo he visto. Os lo voy a ir enseñando y os iré contando lo que trae cada revista porque claro lo he grabado el vídeo sin voz. Entonces os iré contando, aparte de enseñaros el vídeo, os iré contando qué trae cada revista. La primera revista que vemos es la revista E.J. no sé si se pronuncia así y trae la espuma de ducha de Ritual, la loción corporal y spray corporal, los tres de Ritual. El precio de la revista es de 4,95 y esta es la espuma de ducha y está valorada en 8,50 y después está la loción corporal que también está valorada en 8,50. El spray pues no lo llegué a ver, el spray corporal no sé, las dos cosas que habían ahí en la tienda eran estas cosas, estos dos productos, la espuma de ducha y la loción corporal. Esta es la loción corporal de Ritual. Después vemos la revista Glamour y la revista Glamour sale 4,50 y traía una crema hidratante de Body Shop con vitamina E, en tamaño pequeño, tamaño mini y esta, la tamaño de 50 sale 20 euros, así que la mini no lo sé. Traía la crema E con vitamina E, después la otra, la pequeña, la revista pequeña de Glamour, traía la pastilla de champú de, con extracto de cannabis y la revista sale 2,50 y el precio de la pastilla de jabón es 7,50. Después había por 2,50 también otra cosa que la verdad es que no sé qué era porque no se veía, ni lo ponía ni se veía, se podía leer qué era lo que era el otro producto. Y por última tenemos la revista Cosmopolitan, que venían dos libros distintos, la misma revista con dos libros distintos por lo que yo vi en mi tienda. El primer libro era, di mi nombre, de Ken Ned, no sé quién será, no la conozco, y la segunda, el segundo libro, os lo dejo por aquí, es Delicioso tu tabú. Eso es lo que traían las revistas Cosmopolitan. Bueno, y ahora os voy a enseñar la revista que yo he comprado. Me he comprado la revista Hola, que trae de regalo la Fashion Yo, es que la verdad, sinceramente, no soy de revistas, ni de revistas Hola, ni de revistas de moda. Si tengo que elegir, prefiero la de moda a la del corazón, porque yo del corazón no... Pero el regalo, yo he ido mirando los regalos que traía en cada revista y de los que más me ha gustado, pues he comprado la revista Hola, que traía esta, que trae la máscara de pestañas, había otra que traía una laca de uñas y otra que traía un labial. De catriz, me parece que son de catriz, sí, todo. Entonces, yo, a mí me ha gustado el... La máscara de pestañas, y por eso me la he comprado. La máscara de pestañas que trae, pone que es la Volumen, 180%, no sé qué tal será. Es el conis de catriz, y lo demás no lo leo. En la portada de Hola, viene a nombre voz. Y la revista Fashion, moda y belleza, para salvar el planeta. Yo, como no veo revistas ni veo nada, no conozco ni a la mitad de la gente que vienen en la revista. En la portada viene Carmen Ballestero, botín. No sé cuándo sale la otra revista. No sé si... Uy, vienen unas cosas muy chulas, mira que chule bien. Qué conjunto más chulo. Las gafas, todo en verde. Los zapatos, me encantan. No sé si por ahí vendrá cuando sale la próxima revista. Y me he comprado también la revista Vogue. Y esta trae un Necessaire. Como a mí me gustan tanto los Necessaire, pues... Me he traído la revista Vogue. No os he dicho el precio. La revista Hola Fashion vale 3,95. Y vienen las dos revistas de regalo. Vamos, vienen unas revistas de regalo. Y la revista Vogue vale 5,50. Vamos a ver cómo es la bolsa pastel. Tampoco es más grande. Me gustaría más si fuera un poquitín más grande. Me parece un poco... Porque aquí me cabe... No es muy grande. Aquí me va a caber poca cosa. Me gustan las bolsas de acero muy grandes. Porque además me hubiese gustado para la playa. Y la verdad es que... Es un poco pequeñita. Aquí no me cabe casi nada. Pero bueno. Bueno, y la revista Vogue del mes que viene. La del mes de septiembre. Que saldrá a... Por el 20 así de agosto. Trae el bolso. Igual que la bolsa de acero. Aquí en la revista viene el color amarillo. Que es el que yo me he traído. Pero la bolsita de acero... Aquí pone que hay tres colores. La bolsita de acero también la había de tres colores. La había rosa, negra y esta amarilla. Y me imagino que el bolso, como este es amarillo, pues lo que vendrán son los mismos colores. El negro y el rosa. Para septiembre. Y si te quieres suscribir a la revista Vogue. Pues... Te puedes suscribir... La revista en papel te sale al año 44,55. Y si es digital, te sale 21,44. Pues... Hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dedito arriba. Por favor, dedito arriba. Compartidlo con vuestros amigos y vuestras amigas. Y si no estáis suscritos, ya sabéis. Suscribiros ahí abajo y le dais a la campanita para que yo os avise cada vez que yo subo un vídeo. Y hasta el próximo vídeo.